Y precisamente la deuda de la legislatura saliente acumula una serie de temas de nación que se han mantenido estancados, algunos durante décadas, posiblemente por intereses de grupos de poder. Y las fuerzas políticas tradicionales quedarán reducidas a su más mínima expresión a partir del 1 de mayo. Sin embargo, el lastre que dejan en la Asamblea Legislativa acumula décadas de necesidades de la población que nunca fueron cumplidas. Esto pese a que muchos de estos temas fueron su bandera durante sus campañas electorales. Cerca de 30 años han transcurrido desde la firma de los acuerdos de paz entre ARENA y el FMLN. Para nadie es un secreto que callar las armas de los bandos en conflicto no fue suficiente para lograr la reparación y realizar las transformaciones necesarias en el país. Y tras la derogatoria en 2016 de la Ley de Amnistía, la Ley de Reconciliación sigue siendo una deuda. A eso se suma la falta de una legislación integral para el voto de la diáspora en el exterior. Si bien en 2014 y 2019 se logró legislar sobre su participación en las elecciones presidenciales, no contemplaba las elecciones legislativas y municipales de 2015 y 2018. El reconocimiento de este derecho quedó establecido en la Sentencia de Inconstitucionalidad 156-2012 y definió 2021 como el plazo máximo para su implementación. Sin embargo, la falta de legislación nuevamente obstaculizó su participación. Otra es la deuda de más de 15 años para que el país tenga una ley en materia de agua. Esta ha sido, en repetidas ocasiones, una bandera de campaña para varios políticos tradicionales que nunca lograron acuerdos. Tras los resultados electorales del pasado 28 de febrero, la legislatura saliente espera hacer en cerca de 16 días lo que no hicieron en tres años. Desde 2008, a la Asamblea Legislativa se presentó una propuesta de ley para garantizar la alimentación de calidad de la población. A la fecha, a casi 13 años de la discusión, no avanza por falta de acuerdos. La necesidad de contar con una nueva Ley General de Transporte Público ha encontrado bloqueos por parte de diputados con relaciones económicas con este sector. Los intentos por regular el sector vienen de hace más de 10 años, mientras los salvadoreños continúan teniendo un servicio precario. Finalmente, una de las deudas importantes que la legislatura saliente ha evitado abordar de manera concreta es la reforma al sistema previsional que permita mejorar la rentabilidad de los ahorros de pensiones, así como generar condiciones más favorables a los pensionados. Además de darle sostenibilidad a largo plazo, sin embargo, a casi una década no hay acuerdos concretos y sin beneficios para las administradoras. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y hablando de diputados, durante las últimas horas han trascendido varios señalamientos de que los diputados que no salieron reelectos el 28 de febrero no se estarían presentando a trabajar. Incluso otros parlamentarios dicen que lo correcto es que no cobren si no se presentan al Pleno. Diputados no reelectos no están llegando a trabajar, burlando a los salvadoreños que los eligieron para representarles desde la Asamblea Legislativa hasta el último día de funciones. Mucho diputado actual que ya no resultó electo y que tristemente hay que decirlo, ha perdido la voluntad, el ánimo de comparecer a las plenarias. ¿Y cómo es posible que ahora? Ya porque si yo perdí mi periodo legislativo no vengo a trabajar. Creo que eso no es correcto. Olvidan que recibieron un mandato de servicio al ser electos en un proceso democrático en el cual la población les confió la toma de decisiones y les colocó en una palestra privilegiada cobrando un salario alto pagado con los impuestos de los salvadoreños. Bueno, lo correcto aquí fuera a descontarles el día que no vengan a trabajar, a los que no vienen a trabajar, eso fuera lo más correcto porque pues si estamos electos hasta el último día de nuestro mandato creo que nosotros debemos de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Incluso este último mes de vigencia de la Asamblea ellos van a cobrar, ¿verdad? Y es triste porque se ocasiona un gasto a los fondos públicos sin haber laborado. Pero los diputados faltistas se irán con el salario cobrado pues no se ha tomado una decisión en el Parlamento que ordene lo contrario. No lo van a hacer. Mario Ponce y el resto de diputados que están en junta directiva salen también de la Asamblea y no van a tomar esa decisión. El trabajo legislativo terminó para muchos de los diputados antes del 28 de febrero mientras se dedicaban a hacer campaña política sin priorizar los temas importantes de Nación. Luego al conocerse el voto en su contra dejaron por completo sus responsabilidades como funcionarios públicos. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!